Destituyen a seis jueces por corrupción judicial. Uno de los magistrados vendía resoluciones para liberar a los líderes de la banda criminal Los Lobos. Otro juez, en cambio, benefició al narco Leandro Norero. En el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia de 2024, la Fiscalía de Policía detuvo a dos personas. Un preso fue asesinado por otros cuatro reos en el Centro de Privación de Libertad Azuay, número uno, ubicado en Cuenca. La Fiscalía ha iniciado un proceso penal contra los sospechosos de haber matado a su compañero de prisión. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está enredado en un escándalo judicial por la presunta violación de una menor cuando ejercía el poder y con quien habría tenido una hija. A pesar de la escasez de electricidad en Ecuador, los conciertos de Juanes se dan con total normalidad. Este sábado llega el Coliseo Volter Palarines Polo de Guayaquil. Sigue el enlace de esta publicación y conoce el desarrollo de estos y otros temas noticiosos. Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.